Y también aquí se conectan por la señal de TV Venezuela, en efecto nos encontramos en este momento justamente enfrente del hospital Los Magallanes de Catia, en una parroquia al oeste de la capital venezolana, donde también se cumple el segundo día de paro consecutivo, de paro indefinido, así como lo han llamado las enfermeras de la capital venezolana. Ellas protestan no solamente por los bajos salarios, sino también por la escasez de medicamentos, de insumos médicos, y las numerosas fallas de infraestructura y también las fallas en los servicios públicos básicos como agua y luz dentro del centro de salud. De inmediato vamos a conocer el testimonio de una de las enfermeras de este hospital, para que nos comente por qué el día de hoy salen a manifestar su descontento. Hola, buenos días, ustedes piden el día de hoy salario digno, ¿cuánto ganan en este momento y para qué les alcanza? Quincena, quincena nos cayó 500 bolívares, dime tú para qué nos alcanza ese salario. Aparte de los descuentos, no mi amor, eso no nos alcanza ni los uniformes, lo tenemos todo remendado, todo remendado, todo remendado porque mira, zapatos, ya no tenemos zapatos para trabajar, ¿verdad? La cocina, la cocina no tiene comida para los enfermos, ¿ah? Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de venir a trabajar, porque venimos hasta con las uñas, porque los pasajes están demasiado caros. Yo, por ejemplo, pago 40 mil bolívares diarios para venir a trabajar y ese salario que nos dan no nos cubre ni siquiera para pagar un pasaje. ¿Por qué sigue trabajando, señora? Señora, mira, ¿qué hago yo en mi casa? Aquí me necesitan, aquí nos necesitan a todos, porque si nosotros no estamos, los médicos no pueden operar, ¿verdad? Las enfermeras no pueden trabajar, ¿por qué? Porque nosotros somos la de la limpieza y nos van a atender a un paciente en un estado de sucesa, ¿verdad? ¿Y rubros para limpiar hay? No, no tenemos... ¿Qué están limpiando? Mira, no hay bolsa, no hay jabón, no hay lavanza, no hay cloro, no tenemos mopa, no tenemos escoba, no tenemos pala, hacemos maravilla para limpiar. No tenemos... A veces le pedimos a los pacientes que nos regalen un poquito de cloro si le trajeron de su casa, a veces le pedimos a otro paciente que regálenos un poquito de jabón, a veces le pedimos a otro paciente más, que ya no da pena de fastidiar mismo paciente, le pedimos al otro paciente que nos regale un poquito de cloro, ¿me entiendes? Eso no es así, mano.